que tal amigos sean bienvenidos una vez más aquí con el biker y digo una vez más porque luego en ocasiones me he escuchado que digo una vez así bienvenidos una vez al biker como que es eso como que una vez biker o sea estás mal estás mal biker es una vez más pero bueno vamos a darle este vídeo a ver esperenme aquí venga si ahí está venga y si todo tranquilo chévere chévere pero si estaba muy chévere y ese brother abusó con lo chévere abusó con ven a manches dejó todo regado ahí no seas cañón está bien lo que se ven aquí todo está tranquilo todo está chévere también como que medio se durmió este brother de gris y le alcanzó a pegar en la parte de atrás al otro coche no sé cómo ya no sé cómo le haya ido capaz que se volteó capaz que todo estuvo chévere también y aquí aquí tenemos un camión chévere también que se le cae casualmente su carga su remolque ya todo chévere no está chévere en estos vídeos amigos tenemos un día chévere por aquí exactamente no pasa nada camioncito chistoso por allá como de lego mira chéveremente le parten la maus era esa camioneta no menches camioncito de lego te pasas mira está como chistoso camión no como muy colorido no aquí mira chévere un atardecer muy chévere y le van a aplicar la fantasma mira si ya vi ya la estoy viendo es que el casco del auguro me permite ver más allá de lo evidente amigos o sea se veía se veía venir que le iba a dar así no sabes aquí mira otro atardecer chévere con situación tijera y así claro pero situación tijera criminal jala más es que ese camioneta también se pasó de chévere porque estoy diciendo tanto chévere en este vídeo amigos miren aquí tenemos un bosque chévere y ese brother se espantó a puro blanquito blanquito no tenía nada que ver en tus porquerías don verdolagas nada eso sí no está chévere nada eso sí no sé eso no está chévere aquí tenemos ooooh 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 eh órale no seas criminal no vi que es lo que ocurrió ahí amigos ustedes regresenle pero eso pareció una granada eh no mira mira tenemos allá como que una tormenta chévere por acá tenemos despejado chévere y ese brother derrapando chéveremente hijo de tu maíz de cabeza brother ay te pasas de gandalla no mancha oye no no seas cañón se está quemando qué pasó fue la última bocanada de gasolina de ese camioncito eh hasta criminal bueno amigos eso ha sido todo por hoy nos estamos viendo hasta el siguiente vídeo del biker ya saben suscríbanse al canal comentenlo compártanlo únanse al club verdolagas y nos estamos viendo hasta la próxima bye i don't know why it doesn't even matter how hard